Citizen modelo BJ6517J52E Este reloj pertenece a la familia Action Drive y les comento las características es un reloj con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega en un tono gris oscuro a dos tonos, uno pulido y uno brillante o cromado lo cual le da una elegancia tremenda dial totalmente negro al igual que la carátula lo que me encanta de este modelo es como el dial parece que se integra la caja formando una sola pieza movimiento Eco Drive cristal mineral antirreflejante indicador de reserva de energía baja resistente al agua 30 metros y una medida de caja de 41 milímetros esta familia Action es de la más buscada y de las más elegantes que maneja Citizen se lo recomendamos enormemente